Hace aproximadamente 15 días hemos arrancado con una campaña presidida por el Presidente de la República, el señor Ministro del Interior, de respeto al ciclista. El peatón y el ciclista, tanto urbano como de carretera, tienen prioridad frente a los vehículos. Eso es importante y es una campaña que también va a promocionar la Policía Nacional, pues ellos están en las calles en el día a día. Sobre todo en la ciudad de Quito, porque en Quito hay muchos más ciclistas urbanos, hemos tenido accidentes en los que vehículos públicos han atropellado o han embestido a personas que estaban manejando su bicicleta. Entonces la idea es que el ciclista, como digo, y el peatón tienen prioridad sobre el transporte, tanto público como privado. ¿El nombre de esta campaña? El respétalo, simplemente como tú ves el logotipo, el respétalo es un respeto básico que se necesita en las calles de las ciudades para con las personas, como digo, peatones y ciclistas. Gracias.